Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal están? Yo soy Dani Monzón y como pueden ver, hoy estoy muy bien acompañada. Ellos son Patti Cantú y Lazo. Patti es cantautora y compositora mexicana y Lazo es también cantante y compositor venezolano. Hola chicos, ¿qué tal están? Muy contentos de saludarte, Dani, y a toda la gente de Happy FM. Bueno, nos alegramos muchísimo de que estén bien. Hoy vienen a comentarnos sobre vuestro último sencillo, Odiarte. Una colaboración entre los dos. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estáis viviendo el lanzamiento de este nuevo single? ¿Qué acento tienes? ¿De qué parte del mundo eres? ¿Eres chilena? No, no, yo soy canaria. ¿Eres? Canaria. Es de Canarias. Claro. No, 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 no. La verdad es que los canarios hablan muy parecido a los sudamericanos. Hablan diferente, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Ok, ok, ya, eso es todo. El lanzamiento lo estamos viviendo increíblemente, porque la verdad es que la reacción de la gente ha sido muy bonita. Es una canción muy personal, es una canción muy vulnerable, es una historia verdadera de mi vida, de un amor que es verdaderamente incondicional. Porque luego decimos que es incondicional, con la pareja por decir, y en cuanto terminamos, ¿cuál incondicional ni qué madres? Es así de, te odio, no te quiero volver a ver. Pero odiarte, aunque se llame así, realmente habla de todo menos de odio, habla de amor, habla de decir, no puedo borrarte, no puedo solo acordarme de lo malo, y no quiero. No, no quiero, no puedo odiarte y no quiero hacerlo porque, porque soy capaz de quererte verdaderamente incondicional, es así de importante para mí, y seguir con vida. No es que te quedas trabado, enamorado, tal, es que reconoces que hay gente que vino realmente para quedarse, ¿no? Entonces es un tipo de amor maduro en el que aceptas una dura realidad, pero eso te ayuda a salir adelante. Eso es esta canción, y la gente está haciendo el poder captar, unos para volver, digo, se valen, otros para despedir, sin esperar alguna. Es que es una canción de catarsis, creo que en tiempos como estos, estos en especial, no nos viene nada mal, ¿no? Porque cuántas parejas se han separado por la distancia, cuántas parejas se han separado por el exceso de convivencia a la pandemia. Y sí, hay una pandemia y hay muchas preocupaciones, pero el amor y el desamor son cosas que siguen siendo necesidades humanas y siguen habiendo historias de esto. Así que la gente creo que la ha tomado como una buena medicina, esta canción, y para nosotros es emocionante ver la reacción que están teniendo. Y, o sea, una canción de desamor, y por lo que he visto, ustedes han dicho como que está basada en una historia real. Contanos un poquito sobre eso. Sí, es una historia mía. Es así tal cual todo lo que acabo de contarte, es eso. O sea, una persona que quise muchísimo, que no se dio, que no pudimos lograr como aterrizar las cosas para que fuera algo suficientemente sano y duradero. Nos separamos y dolió mucho, y traté de olvidarlo, y traté de borrarlo, y traté de odiarlo, y no pude, y decidí, mejor es decir, no puedo odiarte, mejor es decir, te voy a querer siempre y tienes un lugar especial, pero sigo con mi vida. Entonces esa es la historia real. Ok, genial. Bueno, decir que la canción ya está disponible en todas las plataformas, pero a mí me gustaría remontarnos un poquito a los inicios. ¿Cómo surgió esa idea de realizar una colaboración entre ustedes dos? ¿Ya se conocían de antes? Sí, o sea, nos conocíamos, pero brevemente, ¿no? Por casualidad de la vida estuvimos en una presentación de un evento de los Grammy juntos, cantamos una canción de No Doubt, y esa fue la primera vez que tuvimos algo que ver con algo profesional, ¿no? Juntos, ¿no? Y de ahí en adelante, porque un día yo estaba plácidamente en un estudio grabando una canción, cuando me llamó mi AR, que es el mismo AR de Pati, y me dijo, mira Pati, cuando quieres hacer una canción contigo, y me emociones full. O sea, dije, guau, qué alegría poder hacer una canción con Pati, y le dije que sí, sin haberla escuchado, y ya luego la escuché, y pues me encantó, y aquí estamos. Interesante. Bueno, la canción está disponible, y también el videoclip. A mí me gustaría preguntar, ahora que estamos en tiempo de coronavirus, y la situación está muy complicada, ¿cómo fue ese proceso de grabación en tiempos de COVID-19? Pues las voces, lo vocal, lo hicimos por separado, porque en ese momento Lazo estaba en otro país, y la parte del video la hicimos juntos, hicimos un grupo pequeño de producción con la Catrina, nos hicimos pruebas PCR para ser muy responsables en todo, y grabamos aquí en la Ciudad de México una historia de amor, muy sencilla, pero que transmite exactamente lo que la canción dice, para que la gente pudiera identificarse, y disfrutamos mucho de poder grabar el video juntos, porque ya no es definitivamente algo usual en estos tiempos. ¿Y tenés alguna anécdota del videoclip, del proceso de grabación? ¿Tú o yo? Bueno, la anécdota principal es el hecho de que aparentemente el lugar donde nosotros grabamos estaba espantado por un fantasma de una niña pequeña. Había un fantasma. Y eso es algo que a mí, por lo menos en particular, me da mucho miedo, ¿no? Y me da miedo hablar de esto, y me da miedo en general que yo esté tratando de grabar un videoclip y hay una niña por ahí acechando gente. Y aparentemente era algo que hacían. ¡No estabas acechando a nadie! Aparecían fotos, ¿ok? Si está apareciendo en fotos, significa que estás acechando a la gente. Ok, aparecían fotos, pero no te tomabas una foto y ya no aparecía. Ojo, yo no sé cuál es el... Tengo que decir que es mi segunda vez, si tú no sabes. Tú no sabes esto, pero es mi segunda vez en un set donde supuestamente hay fantasmas. Ya también tuve una canción que se llama Amor, 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 que de hecho por ahí sonó en algunos lugares de España. Y el palacio donde se grabó también tenía. Ahí sí se azotaban las puertas para que veas la cita. Esta niña se portó bien. Se portó bien, pero es que es lo que te digo, tú no sabes cuáles eran los horarios de ella, ¿me entiendes? Capaz ella estaba, simplemente ya había salido del trabajo y ya no estaba, pero eso no significa que no aparezca. No sé, eso digo yo. No te metas con la niña, ok. Yo no me meto con la niña, la niña es una broma. Porque las lágrimas que ven en el video cuando yo estoy llorando son reales, para que sepan. Porque estaba pensando en mi historia de desamor. Bueno, pues ahora si les parece bien voy a ir preguntándoles individualmente algunas preguntas sobre vuestra carrera. En plan, primero voy a empezar contigo, Patti, y luego contigo, Lazo. Bueno, pues en el ámbito, ya que hablamos de colaboraciones, en tu lista como artista, pues has compuesto también para cantantes españoles de la talla de David Bustamante, Rafael y Anato Roja. ¿Qué diferencia hay para ti entre componer una canción para ti misma que para componerla a otro cantante? Uy, antes había un poco más de diferencias, ¿no? O sea, antes como que decía, no sé, me costaba mucho de repente, sobre todo cuando escribía para otra mujer. Era como voy a hacer la mejor canción que pueda en el lenguaje de esta persona, pensando en el público de esta persona, en la tesitura, en el registro vocal, ¿no? Eso sí lo sigo haciendo. Pero de repente terminaba la canción y decía, me encanta, no sé, me quiero dar a nadie, es mía, ¿no? Y más bien ahora la diferencia es, no se basa en lo que pienso para componer en la parte creativa, porque sigo haciendo eso, ponerme en los zapatos de, en el público, en la edad, en el lenguaje, la tesitura. Y juego a ser ese artista por un rato y es muy divertido. Pero tengo la ley, así de que si yo hoy me senté y dije, voy a hacer una canción para, voy a decir lo que sea, ¿no? Cristina Aguilera, este, es para Cristina Aguilera. Y cuando termino la canción, mi regla es que si no tengo ganas de quedármela, es que entonces no es una buena canción y tengo que hacerle otra. Pero si me quedo increíble, aunque tenga ganas de quedármela, si yo inicié la sesión diciendo esto es para tal persona, se va. O sea, así, con el dolor de mi corazón, pero cuando se va con mucho dolor de mi corazón, mi esperanza es que seguramente podrá ser un buen sencillo para ese artista. Qué bien. Cuando compongo para mí, me vuelvo loca, exploro más en la parte de producción, fusiono más cosas, me gusta salirme el cajón. Y no sé, juego con un poquito más, a lo mejor me vuelvo un poquito más experimental dentro del mainstream, pero como con menos miedo a que a veces si mandas algo demasiado raro, o que todavía no está haciendo nadie, ya sabes que alguien se puede asustar. Y como yo sé que no me asusto, pues me dejo ir. Mola, mola. Y bueno, también has lanzado tu último álbum, la mexicana, ¿no? Compuesto por 10 canciones. Sí. Y mi pregunta es, ¿cuál canción de todas esas fue la que más te costó finalizar? Sí, igual, bueno. Así que quieres decir, ¿cuál fue tu favorito? Dios, la que más me costó terminar. Sí. Qué interesante pregunta. Pum, pum, me estoy pensando, pensando, pensando. Quizá, quizá la que más me tardé fue en una que se llama Llévame Contigo, que hice con uno de, un personaje de una de rock mexicana que se llama Zoe. Porque la compuse cuando todavía estaba, como apenas iba a empezar a salir de una depresión, de una cosa dura para mí. Entonces, lo pueden escuchar en la canción. Es como dark, es como emo, ¿no? Que creo que es un término que ya no se usa, pero me costó, me costó un poquito terminarla. Porque realmente lo primero que hicimos fue el coro y la producción y después no sabía cómo escribir los versos porque estaba bloqueada. Y hay otra que se llama Hoy no, que es como que dice, voy a llorar por ti, pero mañana habrá tiempo. Hoy no. Bueno, esa me costó un poquito también porque quería transmitir que estaba desenfadada y además la compusimos desde un bajo que estaba yo copiándole a Charlie Puth, que hizo en un teclado, que remontaba como cosas de los 70s. O sea, fue toda una cosa ahí, pero esas fueron las más tardadas, a lo mejor sí, no las más dolorosas, pero las más tardadas. Ok. Bueno, voy a hacerles las últimas dos preguntas porque se nos está acabando un poquito el tiempo. Paso contigo ahora, Lazo. También en colaboraciones, pues, también tienes tu repertorio, has colaborado con Cami, Dana Paola y con nuestra Ana Guerra. ¿Cómo surgió esa colaboración con Ana Guerra? Tenía siguiendo su carrera desde hace un tiempo. Es alguien con quien iba a hacer una canción como en el 2019, ya no sabía eso todavía. Pero es alguien con quien me tenía como ganas de mandarle algo, ¿no? Entonces le mandé esta canción y le gustó y así comenzó. La verdad es que fue algo muy lindo tener una colaboración con una española. La verdad es que la unión fue muy interesante. Y desde que sacaste tu primer sencillo, o sea, podría decirse que tu vida ha dado un vuelco de 180 grados, ¿qué has aprendido desde ese momento hasta ahora, que ya estás cantando con varios artistas internacionales? Guau, este, bueno, lo agradezco mucho, primero que todo, ¿no? Es algo que es muy lindo que alguien, que tú le mandes una canción a alguien y alguien te diga, sí, la quiero hacer. Es como, hay un tema de ego y hay un tema de, como de, no sé, es emocionante, ¿no? Y entonces, o sea, yo pasé la mayor parte de mi vida sin colaboraciones y de repente como que empecé a conocer a toda esta gente tan talentosa, ¿me entiendes? Que son gente que tiene la cabeza completamente diferente que la tuya y piensa que, o sea, tiene una perspectiva diferente respecto a la música, respecto a sus carreras y es muy lindo sentarse en el estudio y aprender, aprender de ellos y ver cómo hacen las cosas y de repente viene la parte de promoción y ves qué hacen, cómo lo hacen, cómo conectan con sus fans y yo voy aprendiendo, ¿no? De todo eso. Creo que me ha hecho sin duda mejor artista el haber estado con gente tan, tan, tan talentosa y tan, tan inteligente, ¿no? Entonces, o sea, creo que, que, que las colaboraciones son, son, son como, como, como momentos para tú absorber del otro artista y hacerte mejor, ¿no? Y yo creo que, 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 que si mi carrera acabara hoy, pudiese ser, pudiese decir que estoy muy afortunado por la gente con la que he colaborado. Genial. Bueno, chicos, y para finalizar, ¿qué será lo próximo que veremos de Patti Cantú y de Lazo? ¿O veremos pronto por España? Bueno, pues de mi parte, lo próximo que verán será un ratito más de esta canción, Odiarte, pero viene también a finales de marzo una nueva colaboración con un artista de Argentina y que es una canción total de empoderamiento femenino en otro género también, que no me puedo quedar quieta en un solo género yo. Después viene un concierto virtual que va a transmitirse desde un lugar muy grande, muy especial para el mundo entero y espero, espero muy pronto poder, yo sé que de los primeros lugares que voy a visitar en cuanto pueda otra vez tomar un avión y nos reciban va a ser España, ¿no? Porque tengo, tengo mucha conexión, he podido hacer muchas colaboraciones importantes para mi carrera y que, que han dejado ahí una cosita sembrada que yo no puedo, no ir a regar. Quiero ir a echarle agüita, quiero ir a cosecharlo, así que yo espero que sí, que sea en este año que pueda estar por España de vuelta y pues muchas, muchas otras cosas desarrollando y trabajando también en artistas nuevos, algunos de ellos de España, desde el lado de la producción que ya, ya estarán viendo a cantautoras maravillosas que, que son de su tierra. Te ganas de verte por aquí. ¿Y tú, Lazo? ¿Tienes algo así por estrenar? Bueno, estoy ahorita trabajando mi disco conceptual que se llama Cuatro Estaciones, que son, es un disco dividido en cuatro, que hace como el paralelismo con una relación desde que empieza hasta que termina, entonces primavera es cuando la conoces, verona es cuando te enamoras, otoño es cuando todo se va cayendo a pedazos, e invierno es cuando se termina. O sea, las canciones van obviamente reflejando estos, estos temas. Ya salió primavera y verano, ahorita tiene otoño e invierno, y pues en eso andaré este año, espero que también esto depare en alguna gira, pero obviamente eso va ligado de la mano de cómo el coronavirus quiera seguir afectando nuestras vidas. Así es. Pues ojalá todo salga bien, y ya estamos deseando verlos pronto en Madrid, en España, donde sea, de igual. Y muchísimas gracias chicos, de verdad, por la entrevista. Que sepan que cada vez que saquen algo... Gracias a ti. Tenemos, vamos. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Besotes a todos los que nos ven y escuchan en Happy FM, escuchen toda la música de Lazo, escuchen la música de Pati Cantú también, y encuentren si son... Reina de Roma, o... En tu caso, o chicos de la primavera. Bueno. Chao.